Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar De padres pojes y extranjeros En un país donde todos nuevos Inmigrantes buscando el sueño Robertito nació de eso Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar Su bienvenido al mundo frío Era una de hombre, soy testigo Ahogado en sangre, su madre dijo Dios te pido, cuida a mi hijo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar Eso fue lo fácil, ahora lo duro Nada es gratis, eso te lo seguro Camino elegido, camínalo con huevo Aceptar el destino, dale sin miedo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar Acaba de llegar Y me van a escuchar Acaba de llegar Y me van a escuchar En la calle, bajo de la luna Donde no hay regla, no hay cura Para todo lo malo, todo lo juicio No hay amigo donde yo vivo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar Y los que dudan no les da razón Porque él va a ser lo que ellos no son Gente de rey con colazón De león, quiere ser campeón Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Y me van a escuchar Y me van a escuchar Excelente y blanco Azul y rojo El Ameriwaijo hizo algo de poco Quieren que pare Pero tú estás loco Lo que quiero es todo Lo que quiero es loco Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Y me van a escuchar Hay lágrimas Y hay sonrisas A veces suelven A veces brilla El sol arriba Desde el cielo Dicen que el mundo Es el infierno Pues caminamos Sobre las llamas Y ponemos el pecho Donde el diablo se para Mírame en la cara Si las balas me matan De que me dispare Voy a decir estas palabras Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y me van a escuchar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y me van a escuchar Acaba de llegar Acaba de llegar Y me van a escuchar Acaba de llegar 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 Gracias por ver el video.